¡Gracias! 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 FUNK FUNK B-A-D-U-K FUNK 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 ¡Vamos por el grado de los dos, vamos por la plata! ¡No importa, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo! ¡Qué trajito que me gusta y me gusta su ciudad! ¡Dos los libros, con la cabeza, de corazón, de los creadores! ¡Vamos con la ciudad, el encendero! ¡Gracias! 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 On the trumpet Giovanni On the trumpet On the trumpet ¡Gracias! 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 soundcheck para Josepa y de nuevo